gracias gracias compañeros estudios de canal 6 efectivamente me encuentro con la licenciada mariela castillo psicóloga y de la oficina de la niñez y juventud del municipio de nueva arcada de entracopan donde se han realizado varias actividades elito continuamos verdad desarrollando actividades con las directivas de cada barrio cada comunidad de nuestro municipio en esta semana verdad hemos planificado algunas actividades que los chicos ya tenían en su planificación ellos tienen tres actividades en el año y ahorita en este año estamos cumpliendo dos de las tres que ellos tienen verdad por ejemplo ahorita está un grupo de jóvenes de nuestra oficina en la bodega sin partir de una capacitación en temas de derechos de niñez con niñas por la conmemoración del día de la niña por una de las actividades que se agendaron en la bodega entonces ellas están allá verdad tratando de desarrollarla el día de ayer hubo una reforestación en el orégano con jóvenes del instituto ramón vida morales y también de la escuela dionisio de herrera estos dos lugares o estos dos barrios verdad habían puesto dentro de su planificación hacer reforestación el orégano y se llevó a cabo ayer también una campaña de limpieza en el barrio el dorado también el día lunes verdad hubo mantenimiento de la cancha de la colonia vanessa y esta fue una actividad de las jóvenes verdad de desde el barrio el triángulo y colonia vanessa que había designado hacer los jóvenes los niños y las niñas pues se han empoderado un poco más con estas capacitaciones a charlas que les han ido a impartir a ustedes como oficina de la niña sin momento realmente verdad hemos podido ver el cambio en este nuevo año nosotros hablábamos con mis compañeras verdad en específico con nayeli diciéndole que el año pasado nosotros sólo pudimos cumplir con una actividad de la directividad de jóvenes sin embargo en esta ocasión verdad en este año fueron tres las que fueron agendadas verdad para darle seguimiento y cumplimiento a veces no vamos a tener participación del de la directiva de jóvenes o no hemos tenido porque pues unos trabajan otros estudian y las actividades pues los responsables somos nosotros también de darle seguimiento y cumplimiento a las mismas pero ellos están viendo verdad que no sólo fue por agendar una actividad y que quedara en el olvido como decimos verdad sino que si se está dando cumplimiento a eso el día de ayer ya estuvieron reunidos la directiva de jóvenes la municipal donde también agendaron verdad algunas fechas les hacemos un llamado a los medios de comunicación porque a ello verdad oa las oficinas de ustedes es que van a llevar algunas solicitudes para que les den un espacio para poder hablar sobre cómo los jóvenes están trabajando en el municipio porque ellos son la cabeza ahorita de las directivas de jóvenes que existen los niños de lo que es bueno los gobiernos estudiantiles de cada centro educativo se sigue trabajando o ya se finalizó y se les entregó el proyecto el proyecto ya se les hizo entrega verdad ahorita sólo estamos esperando a que ellos nos liquiden el proceso también se va a hacer una invitación a ustedes como medios de comunicación para que estemos en una última reunión con estos niños y que ellos nos expongan qué fue lo que pasó cómo fue el proceso cuando ya se les entregó verdad la bonificación fue de 12 mil lempiras para cada centro educativo fue lo que se aprobó porque dentro de las reuniones que nosotros tuvimos y la planificación o el presupuesto que ellos agendaron pues aquí en las reuniones nuestras fue uno y cuando nos trajeron ya la papelería fue otra entonces para no decirles que no dejamos un el señor alcalde aprobó verdad un estándar para todos los centros educativos que fue de 12 mil lempiras que fue lo que se les aprobó a cada uno de ellos la castillo psicóloga de la oficina de la juventud y la niñez en el municipio en arcana entran dándolo a conocer sobre las actividades que realizan la red de jóvenes y también la oficina de la niñez y juventud del municipio de nueva arcana en tracopan donde se ejecutan varios proyectos y así mismo pues se imparten charlas y capacitaciones a cada centro educativo en la ciudad de traco para honduras para canal 6 el canal del pueblo contraño los informó ariel martínez